Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me voy a reír, 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 se me la quita, solamente te falta un cú. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí, échame la culpa. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí, échame la culpa. Ok, I don't really, really wanna fight anymore, I don't really, really wanna fake it no more, flame me like a beetle, baby, just let it be, so come and put the flame on me, yeah. I don't really, really wanna fight anymore, I don't really, really wanna fake it no more, flame me like a beetle, baby, just let it be, so come and put the flame on me, yeah. Si quieres que sufríeme por olvidarlo Llega la puta Si quieres que sufríeme por olvidarlo Si quieres que sufríeme por olvidarlo Llega la puta Solamente te falta un Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Que ese beso que siento te prometí Echame la pregunta Solamente te falta un beso Que ese beso que siento te prometí Echame la pregunta Gracias por ver el video.